Iniciando con toda la información, mire usted, allá en Coatzacoalcos, Veracruz, se inició también lo que es el miércoles de ceniza, con lo cual da también comienzo la cuaresma. Con el miércoles de ceniza, se inicia la cuaresma. Tiempo de preparación para todos los cristianos católicos para recibir la Pascua. Por lo que en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, cientos de feligreses acudieron a ponerse la ceniza a las diferentes iglesias de este puerto. Tradición que se realiza desde tiempo atrás. La cuaresma tiene una finalidad. Es un tiempo dedicado a Dios. Y si es un tiempo dedicado a Dios, hay cosas que hacer. Entre ellas, una escucha más atenta de la palabra de Dios. Tenemos una oración más íntima, más cálida y más prolongada. Tenemos también la práctica de las prácticas de la caridad, como son las obras de misericordia y el ayuno. Son las obras de piedad que nos recomienda el Evangelio. En cuaresma es un tiempo para realizar las obras de piedad de una manera especial. Y con las palabras, arrepiéntete y cree en el Evangelio, que significa confiar y cambiar nuestra vida, los fieles recibieron la ceniza en la frente. Arrepentirse y cree en el Evangelio, está en el Marcos 1.15. Así inicia Jesucristo su predicación. Conviertanse y cree en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, para los teólogos, los que estudian, dicen, creer en el Evangelio es creer en Jesucristo, porque Jesucristo es el Evangelio. Y arrepentirse es apartarse del mal. Entonces, convertirse y creer en el Evangelio significa llenarse de Cristo. Los católicos manifiestan su fidelidad a sus costumbres y tradiciones, pues a través del ayuno y la abstinencia, se preparan para la llegada del Salvador durante los próximos 40 días. Pues es una preparación para acercarnos más a Dios. Es para mí la cuaresma. Es un inicio de conversión. Pues como lo ves en este miércoles de ceniza que inicia la cuaresma, pues es la manera de prepararnos, como lo decía el Padre, es arrepintiendo de nuestros pecados, es acercándonos a Dios cada día más, poniendo atención a lo que realmente vinimos, porque a veces no sabemos ni el significado de lo que es tomar las cenizas.